La Arquidiócesis de Managua será la sede del Congreso Nacional Mariano, actividad con la que coincide el final del recorrido de la imagen peregrina de Fátima, explica el padre Ildefonso Vargas. Es una gracia, es una bendición de Dios y por ello nos preparamos también pronto a celebrar la clausura del año jubilar y un Congreso Mariano que se llevará a cabo en cada parroquia, pero de alguna manera nosotros vamos a cerrar este Congreso Mariano con una solemne eucaristía el 13 de agosto en la Santa Iglesia Catedral de Managua, con rosario, con una misa solemne, consagración a la Virgen y todo esto nos vamos preparando a las distintas diócesis, especialmente la Arquidiócesis de Managua donde va a ser la clausura en la Santa Iglesia Catedral el 13 de agosto de este presente año. ¿Este es un acontecimiento importante para la Iglesia Católica en Nicaragua? Claro, porque de alguna manera es un pueblo mariano, es un pueblo que también tiene una gran devoción a Jesús eucarístico y al mismo tiempo, tú sabes que Nicaragua tiene este fervor mariano increíble. Al venir esta imagen de la Virgen Peregrina de Fátima a nuestra provincia eclesiástica de Nicaragua, a nuestra nación, yo creo que nos llena de amor y de ternura como el Señor está mirando sobre Nicaragua y como la presencia de nuestra Madre la Santísima Virgen María es la que nos protege y nos cubre con su manto, nos ha protegido de tantas cosas, pero hoy más que nunca sentimos su cercanía. Creo que es un momento muy importante para todos los nicaragüenses el estar venerando esta imagen sagrada de la Virgen de Fátima en cada parroquia y sobre todo en cada corazón. El religioso recordó la misión de paz de la Virgen en su visita a las diferentes parroquias de nuestra arquidiócesis. Es una bendición de Dios poder hoy recibir una vez más esta imagen peregrina de Fátima en nuestra parroquia. Hace dos años y medio, un 24 de enero del 2020, vino esta imagen a esta parroquia en este mismo horario y prácticamente hoy cumplimos dos años y medio de su llegada a Nicaragua. Tal vez la recibimos pomposa esa vez porque la gran celebración era la apertura del año jubilar, que era el 2020, pero a raíz de la pandemia se prolongó más. Ahora esta imagen ha peregrinado en todas las distintas diócesis del país y ahora está peregrinando en las arquidiócesis de Managua, en las distintas parroquias. Hoy nos toca a nosotros como parroquia recibir esta imagen peregrina con mucho amor. La Santísima Virgen quiere llevar la paz a cada corazón, a cada nicaragüense y sobre todo que cada uno de nosotros seamos promotores de paz para que se erradique toda clase de violencia que hay en muchas familias. Marcos Medina, Noticias 12